Vete por tu mini, un marín que vaya por los supplies, el que te queda más cerca y el otro que se vaya por su mini Si, si, si Y hacemos este, nos vamos por la mini de en medio, la más cerca de nosotros Y hacemos ahí doble barracks Y la misma, full pop Y mejorar todos nuestros supplies Ajá, para no tener Con Para tener ahí suministros Con un generador Sobres Este puerto de supplies Y ese puerto mini Son las mismas, ¿eh? No Espérate Espérate Me voy a abrir con triple supply Aguas, ¿eh? Voy a agarrarla Ah, te tiro mini, aguas Si, si, si Ah, pues ya la gasto, voy a chingarme el otro Y esa es la persona Tiene que agarrarte esta Si Agarrarla Necesito que me ayudes ya Echame la mano. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Qué pedo? ¿Por qué no salen sin idea? Agarra la mini, aguantame, dale al Jackrabbit, le va a costar más, sale, chingate ese power, voy a defender mi mini. No, no necesito mucho. Haz un este... P.M.A. doble barracks. No, porque no voy a tener tiempo para... No, pero si lo necesitamos. Hay que agarrar power nuts. Me puso las minas el amarillo enfrente. P.M.A. doble barracks. P.M.A. doble barracks. P.M.A. doble barracks. P.M.A. doble barracks. All units, let her next one. T Voy así, We're under attack. All units, all units. Andale, vete para atenerme. Aguantame, to bela contigo. Hay mi… hay este... ¿Hay una mina? Hay minas ahí por un Stealthwork, por un Stealthwork está sentado en unas minas. Ya mano. Pues llévate uno Aguas a aguas te van a matar todos los marines Te van a explotar Vamos vente vamos a para acá El enemigo ha destruido uno de nuestros edificios Por aquí vete para mi base Ya déjalo 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 Si 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 Necesito agarrar este pago en mi marín Vamos a pelear aquí Mejor quédate aquí ahorita lo capturamos Ya viene mi marín ¿Tienes minas? No, todavía no Si, vamos a perder esto No, no, no Bueno, por las pinches snipers que traen Si, salte de ahí, salte de ahí Salte de ahí Ah, chingada ¿Vas con que me hagan mis acuerdos? Tengo granadas, si Yo también Este un supply, este, un barracks Mejorate aquí tú ¿Tienes para tirar tus odistes? Eh, nunca chito Tengo 500 de supply, ya voy, ya voy, ya voy No quiero que me lo... No quiero que me lo... Si nos chutamos este, eh Si, 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 lo limpiamos Sobres, ya tengo minas Amén A ver, chingate este No, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Mira... Ahí está, ahí está Vamos, vete para atrás, vete para atrás. Ok, atacamos a estos. Vamos a atacar, vamos a atacar. Salte, 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 salte. Vamos, las Watchtowers no sirven para nada. Vamos a recuperar los nudos y todo. Si las matamos, estas madres nos aceleran el punto. Ah, pinches minas, no las vi. ¿Las comiste? No me digas eso. Sí, no las vi, no las he visto. Pero, pues ya. Otra vez te comiste, no más minas. No mames. Estos snipers, aquí hay más minas amarillas. Vamos a avanzar. Vamos a seguir avanzando. Yo voy para acá. Yo voy para este, vete para el otro. Y ahora tiene aquí doble barracks, eh. Mira, con el marine que tienes acá, vamos a tener tres. Vamos a avanzar acá, porque aquí me quieren atacar a estos perros. Hay que seguir spameando unidades, eh. ¿Dónde vas, pichu? No, ni nada. Híjoles, aquí está este pendejo. Vamos a atacar acá. Tenga su madre. Deja esa base. Pues vamos a quitarles estos güeyes acá. No, 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 no. Ya sí, eso. ¿Qué? Perritos. Se lo robo al güey. Aquí, aquí, aquí. ¿Tienes algo? Sí, 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 sí. Tengo todo. Ah. Ah, no viví el Jorge, sino sí. Pendejada. Vente, ya sabes, enciérralo. Ahorita, ahorita. Ahí está pelando. Voy a sumar el perro. GG, perro. Vente, vamos acá, acá. Nos metemos, a ver qué es. Acá, vente. Ah, bueno. Dame unos surprise. Pobres. Lo vaciamos bien y bonito el perro. Pobres. Lo vaciamos bien y bonito, al perro. Aguas, tu Spartan se va a morir. Aquí ya está algo, eh. Esa se la van a matar. Vamos para acá. Vamos. Espera. Ahí están, vamos a matar para que se la maten. ¿Qué tienes para tirarle acá? Ahorita nada, mi Big Drop, pero todavía no lo cargo. Tengo minas y slam. Slam y minas. Voy. Me robó a loto. Láser, láser, láser. Salte, salte. Salte, salte. Voy. Ah, quería matar a la submarina. Ahí está. Mira, mira, tengo mi Big Drop. Se muere. Ah, es que se me va a morir mi Spartan. No, nadie se rindió. Ah, luché este modo. Ah, se escapa. Ah, no se escapa. Aguas, me la estoy comi... Hay una mamada, no se... No, nadie se va a morir. No se me va a morir. No. ¡Gracias! ¡Skorpion under attack with ground troops! All units, all units Leader power ready Supply pad upgrade complete Voy, vente conmigo Si le haces un slam bonito Elas, eh Ah, si No es súper innecesario El machismo, pero bueno Si, pero pues ya además Era para destruir Testosterona Ya están muertísimos Son las Torretas Tus bases De malas Están haciendo puro counter Si, pero pues counter a que? Tenemos vehículos y hay ¿Quieres que le atacamos a este perro o? A quien quieres A quien quieras A quien quieras La tuya, vamos a defender la tuya Está más Está más íntegra Tienes aquí un marine creo Ah no Es mi tanque, porque estaba ahí un sniper Paso Paso Que bueno Que bueno se rinde Ah, pues ya va listo chavo Vamos, 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 vamos Ya de una vez? A ver Le tiras para su Jorge? Pelas, eh Todas las unidades Todas las unidades Todas las unidades Todas las unidades Agárrate esta base Agárrate esta base Todos mojej sour Mostramos Vamos a mi, pendejo Vamos a atacar su base Atacamos su base Le curamos su base Ah, creo que le ayudo Estar bien hartos estos chavos Ya, si no los chavos